Muy buenos días a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces del segmento de entrevistas de este medio de comunicación digital, que gracias a la Corporación UNIR y a Café Francesca sigue transmitiendo día tras día en este ejercicio de comunicación ciudadana. Damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando en Facebook y les invitamos a que nos visiten en nuestro canal de YouTube, donde pueden suscribirse y también darle clic a la campanita para que reciban toda la información que producimos en este medio. Días atrás hicimos nosotros y bajo justamente la información recibida por nuestro invitado que está con nosotros y nos acompaña, Christian Peterson, a cual le agradecemos justamente por informarnos porque si esperamos de los acuciosos medios de comunicación que son los que se llaman medios libres e independientes o que suelen decir que solo ellos hacen periodismo, no nos hubiéramos enterado jamás de los famosos contratos del municipio de Guayaquil, contratos de servicios de aromaterapia, que yo no sé para qué realmente, pero ahí no se cuestionan. Acá ya ayer, como digo, ya tuvieron su premio o el trofeo que querían, que era la cabeza del señor alcalde Yunda, a cual le acabaron o le siguen acabando en redes sociales y en los medios de comunicación, pero de la señora alcaldesa de Guayaquil no se dice nada ni de su gestión tampoco. Hasta ahora estamos esperando el tema del cierre de los puentes en octubre del 2019, el cierre del aeropuerto en plena pandemia y muchas otras cosas, contratos de pintura en los muros de Guayaquil, el tema de la aromaterapia, el pago a ciertos medios de comunicación para publicidad, en fin. Queremos dar la más cordial bienvenida a Christian Peterson, a quien le agradecemos por estar aquí con nosotros. Y bueno, que nos comente también, usted ha pedido información justamente, ha solicitado de acuerdo a la ley de transparencia y de acceso a la información pública, usted ha solicitado la información justamente sobre esos contratos de estos servicios de aromaterapia. ¿Le han contestado algo y ha recibido alguna contestación sobre esta solicitud? Estimado Christian, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio nuevamente. Sí, realmente con la alcaldía es un largo y largo trabajo que cumplan la lota y la ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública. Tengo batallando con ellos casi un año prácticamente, falta poco para un año. Hay contratos que aún no lo hacen, pero para suerte de los ecuatorianos existen otras instancias que hacen respetar esta ley. Entonces yo he acudido tres veces a la Defensoría del Pueblo para que hagan cumplir la lota ahí, se respeten mis derechos como ciudadanos al acceso a la información. Y ya el municipio está siendo obligado, ¿no?, por una entidad jurídica, que en este caso es la Defensoría del Pueblo y en pocos días tienen que entregarme mucha información que yo les he solicitado. Pero no, ellos no entregan información de manera directa cuando un ciudadano se las pide. Te dan vueltas, te mandan otro tipo de información o te la mandan incompleta, porque saben que obviamente lo que se les pide es algo no conveniente para su administración. Bueno, entonces me toca recurrir a otras instancias para poder pedirla. Pero estoy en eso y debo ser muy sincero, la Defensoría del Pueblo hasta el día de ayer seguía insistiendo y ordenando al municipio que entregue la información que les estoy pidiendo. Ahora, se ha dicho algo o se ha comentado algo en los medios de por qué se tienen este tipo de contratos de servicios de aramatería. Porque yo no entiendo hasta ahora cuál es el beneficio a la ciudadanía para tener este tipo de servicios, ¿no?, y quiénes son los beneficiarios. O sea, se ha comentado de este tema porque solo creo que hemos sido los medios de comunicación digitales quienes nos hemos hecho eco del reclamo y de pedir información, pero nadie nos quiere darles información. No, a ver, realmente la ley de compras públicas es clara cuando en las formas y en el fondo te dicen lo que se puede y lo que no se puede comprar, tanto en bien como en servicio. Entonces, por ejemplo, para servicios de salud, que la alcaldía de Guayaquil no tiene la competencia, pero a mi modo de parecer hace bien en contribuir con la salud de los guayaquileños, hasta ahí la parte me parece bien. Se solicita este tipo de servicios, pero este tipo de servicios no están codificados ni siquiera dentro de la ley de compras públicas porque todo lo que se compra en tema de salud debe estar bajo ciertos parámetros. Por ejemplo, usted no puede contratar un chamán por un millón de dólares, por ejemplo, para que le haga una limpieza y que lo pague el Estado. Usted no puede contratar aromaterapias, no tiene ninguna base científica de efectividad a la salud y pagar medio millón de dólares. Usted puede, usted lo que puede acceder es al cuadro básico de tratamientos que medicinas que están aprobadas por la FDA, tratamientos aprobados por la OMS, ahí en sí temas científicos básicos que se prueban en el que trabaja en el Ecuador. Pero temas empíricos, naturaleza, de forma naturópata, no está aprobado para comprar y eso me parece también súper raro. Por eso, inclusive, cuando yo vi el proceso de compra pública, inclusive lo habían dividido. Ni siquiera lo habían hecho de manera correcta, que era un solo contrato por medio millón de dólares, sino que lo habían dividido. 250 mil dólares para comprar las esencias florales y 250 mil dólares para el servicio de aromaterapia. O sea, es una mañocería que se ve en el manejo de la contratación pública para al final tener un contrato de medio millón de dólares por aromaterapia. Uno, dos. En una respuesta que el municipio ha dado a algún medio de comunicación sobre este tema, ha dicho que más de 8 mil ciudadanos se han visto beneficiados de esto. Lo cual no puede ser cierto. Y lo digo por qué en base a documentos. El documento acerca de los aceites florales indica que el municipio de Guayaquil compró 4.183 dosis. Cada dosis, que es un frasco pequeño con un aceite floral en específico, es para una persona y un tratamiento de aromaterapia. Entonces, si se compraron 4.183 frasquitos de aromaterapia, ¿cómo se le pudo haber dado a más de 8 mil ciudadanos? Desde ahí están mintiendo. Uno. Y dos, en el caso que así sea, y dentro de las mismas declaraciones municipios, y que faltó gente de atender, sino que por la pandemia no se los continuó atendiendo. Pero, ¿cómo dabas atención, obviamente, a aromaterapia, que es una terapia de contacto con la persona que lo hace? Si estamos en plena pandemia. Porque el contrato se hace, se ejecuta durante una pandemia. Entonces, no tiene lógica haberle dado a 8 mil ciudadanos. Por eso yo estoy pidiendo que me den nombres y número de cédula de cada uno de los beneficiarios del tipo estricio. Y no de esto. Estamos hablando también de las bailoterapias, estamos hablando de las fisioterapias, estamos hablando de las terapias de quiropraxia. Todo suena muy bien, ¿no? Menos solo con el único tema de la aromaterapia. Pero bailoterapia lo contrata también el IES. No es tan mal. El tema es el monto de la contratación. El tema es el tipo de contratación, a quién se le dan los contratos. Exacto. Y las cantidades exorbitantes de los valores, ¿no? Casi un cuarto de millón de dólares por bailoterapia. No tiene mucha lógica. Fisioterapia, 434 mil dólares. Casi medio millón de dólares por fisioterapia. Que el ciudadano no conoce ni siquiera dónde ir a hacérsela. Entonces, ¿cómo sabemos cuántas personas reciben el servicio? Otra. Denuncias particulares que me hacen a raíz de esta información que yo publico, me dicen, mire, Cristian, yo quiero decirle a usted que las fisioterapias, hay lugares como el centro deportivo Ismael Pérez Perazo, donde hay un consultorio del municipio, que te cobran 5 dólares por cada fisioterapia. Le digo, no puede ser. Le digo, si pagamos medio millón de dólares, pues no. Pero cuando usted va y se hace a tratar, le cobran 5 dólares. Entonces, hay ciertas incongruencias que no están bien en estos contratos. Entonces, yo estoy pidiendo toda la información para tomar las acciones jurídicas que como ciudadano tengo derecho. O sea, ya que acude a la Contraloría, como sea que acude a la Fiscalía. Ahora, el municipio de Guayaquil ha hecho algunos contratos que no van con las funciones del municipio. Digo yo, esto del tema de la dermatoterapia es uno. El otro es el excesivo gasto en estas pinturas en las paredes. ¿En qué quedó ese contrato? ¿Se investigó o ya se sigue continuando con ese sistema de estar pintando las paredes? ¿Qué pasó? Mire, en el tema de las 50 paredes pintadas, hay un tema que la gente no se da cuenta, o no se da cuenta menos acá en Guayaquil, por eso no veo mayor opinión sobre el tema. Eso tengo entendido que tiene una investigación en Fiscalía. Pero cuando recién se abrió la investigación en Fiscalía, efectivamente se llamaban Letras Vivas. El proyecto se llama Letras Vivas. ¿Qué quiere decir Letras Vivas? Que pintaban una pared por 10 mil dólares, por 3 mil, por 5 mil dólares una pared pintaban, y le ponían a manuscrito, con pintura, la letra de alguna canción, la letra de algún poema, la letra de algún escritor, ¿no? Que inclusive hubo problemas acá en Guayaquil porque los escritores reclamaban que utilizaban sus trabajos y no les pagaban, ¿no? Solo se los utilizaban. Ahora, eso lo estaban pasando ellos como un régimen especial, que quiere decir régimen especial en contratación pública, que es un tema ya sea de cultura, ya sea de publicidad, y que se contrata de manera directa, sin concurso, ¿no? Simplemente se invita a un proveedor y se le da el contrato. Ahora, eso nunca debió pasar por régimen especial porque el régimen especial implica que debe tener un arte, que debe tener algo referente a una pintura o a un diseño para que sea considerado como tal. Al darse cuenta ellos de que van a ser investigados por PECULADO y porque el proceso nunca debió pasar por régimen especial, sino por subasta inversa, mínima cuantía, cualquiera que querían hacerlo, pero pasar por un concurso, al siguiente día de que se inicien las investigaciones usted comienza a ver que en cada una de las paredes ahora se comienzan a ver pajaritos, se comienzan a ver flores pintadas, se comienzan a ver unos lápices, o sea, le insertaron en el mural que antes no tenía cualquier dibujo que se les ocurrió para que puedan justificar el tema de régimen especial, de por qué le entregaron a una persona de forma directa. Ahora, ¿a quién le entregan el proceso? Se lo entregan a una persona que se dedica a la obra civil y un régimen especial no puede ser entregado a alguien de obra civil porque una obra civil no es un pintor, pues no es un escultor, pues no se le puede mandar a esa persona el contrato. Se lo hizo, tengo entendido que siguen investigando en fiscalía, siguen pidiendo documentación y hay que esperar que termine su debido proceso. Claro, bueno, hay otros contratos que igual están o han sido señalados por usted, hay uno de un torneo de Coavoli que se ha dado 20 mil dólares, o sea, yo no entiendo, o sea, el municipio obviamente tiene que participar en temas deportivos y todo, pero hay canchas, o sea, se puede prestar las canchas y todo, 20 mil para que van a uniformar a todos los a todos los participantes y a las barras también, digo yo, porque es carísimo, pues 20 mil dólares para organizar un torneo de Coavoli. Y los trofeos, por último, se habla con las empresas municipales para que donen. Mire, yo gracias a Dios, una de mis facetas que más me agradan es que soy deportista y yo juego a Coavoli, ¿ya? Entonces yo sé, yo he jugado en torneos de Coavoli y yo sé lo que se gasta. Oiga, a Coavoli jugamos hasta en la calle, o sea, no es que nos vamos a la cancha del tenis club, o sea, jugamos hasta en la calle. Entonces un torneo de Coavoli, ¿qué es lo que te puede generar? No sé, la malla, la pintura de la cancha, por ahí quizás los trofeos, pero de lo que cuando yo organizaba, inclusive con mis amigos torneos de Coavoli, no gastábamos ni 30, 40 dólares, 50 dólares incluyendo medallas ya, pero 20 mil dólares por financiar o apoyar un torneo de Coavoli, discúlpenme, pero es una exageración, pues ni que el torneo fuera a nivel nacional, un torneo de Aquil, un torneo normal de mediodía, en un sábado de mediodía, 20 mil dólares. Ahora, no es lo único. Hay un torneo de tiro práctico al que se le entregó 60 mil dólares por un torneo de tiro práctico. 60 mil dólares. Da la casualidad que quien organizaba el torneo práctico era un concejal de esa época, que era el presidente de la Federación de Tiro Práctico, es el doctor Gilbert, si mal no recuerdo. Entonces, yo me pregunto cómo él, siendo concejal, él pide 60 mil dólares por un torneo de la Federación que él mismo organiza. Es tanto así que en el acta de sesión de consejo, él dice, les agradezco a ustedes, compañeros, que hayan podido dar 60 mil dólares para el torneo que estamos organizando nosotros. Es un torneo para la organización que él mismo dirige. De ahí habían 20 mil dólares para un torneo de golf. ¿Cómo nosotros como Guayaquil financiamos torneos de golf, torneos de Coavoli, torneos de... No digo que esté mal, pero las cantidades exorbitantes no cuadran con el deportista. Pero no será para publicidad, no sé, auspiciando el municipio, digo yo, no sé, para... ¿No será ese el gasto del contrato? Pero es que no hay un desglose dentro del municipio de Guayaquil, no presenta públicamente la información correcta, solamente dice, se entregan 20 mil dólares para un campeonato de Coavoli, se entregan 60 mil dólares para un campeonato de tiro práctico, 60, 20 mil dólares para un campeonato de golf. Pero no te dice, bueno, pues vamos a poner una valla publicitaria, vamos a, a no sé, pues a poner el logo del municipio en las camisetas. Se nos está ocurriendo. Pero aún así, en lo personal, no considero que los valores sean correctos. Son valores muy, muy, muy por fuera de algo de un valor de mercado normal. Entonces, es algo que la ciudadanía debe conocer. Por ejemplo, en esos tres contratitos de boli, boli, de tiro práctico, de golf, hay casi 100 mil dólares. En un ratito, en una, en una sesión de consejo, casi 100 mil dólares. Entonces, yo esos 100 mil dólares, yo los puedo poner en, no sé, se me ocurre, asfaltado, semaforización, agua potable, electricidad, luminarias en los parques. Entonces, no, 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 en lo personal, como ciudadano, no lo considero correcto. Y creo que es algo que la ciudadanía debe saber porque lo mantienen, no oculto, pero sí es difícil llegar a esa información, que yo tengo la capacidad de llegar, pero no lo hacen público, lo cual debe ser público. La ley lo exige que sea público. Entonces, yo lo hago. Cristian, también hay el cuestionamiento sobre el contrato que se hizo por emergencia del Camposanto, la Causarina. Se habla de 4.2 millones de dólares. Esto también debería ser investigado de alguna manera, porque, claro, de acuerdo a lo, a lo, a la información que tenemos, cada, cada tumba costaría 2 mil 100 dólares. Exactamente es algo, miren, no quiero hablar antes de tiempo, no, no me gusta hablar antes de tiempo, porque estoy justamente solicitando la información a la alcaldía, pero solo con el agroso modo de la información que he podido obtener y que he analizado. Cuatro, primero veamos el tipo de contrato, es un contrato de emergencia, que efectivamente estábamos en estado de excepción, y daba, daba la, cómo hacerlo. Pero el hecho de que estemos en emergencia no quiere decir que tú vas a hacer y deshacer con el dinero, pues, tienes que ser cauto en ver lo que se hace. Cuatro punto dos millones, cuatro punto dos millones, para dos mil túmulos, efectivamente son dos mil cien, fuera de las obras también complementarias, ¿no? Que electricidad, luminarias, bueno, en lo que general se hace. Ahora, de, yo quiero preguntar al municipio esas dos mil túmulos, quiénes nomás los utilizaron, en qué tiempo fue utilizado, cuándo se entregó la obra, porque realmente dos mil cien dólares, yo conversaba con ingenieros civiles, que son constructores profesionales, yo les decía, mira, este valor está correcto, estos valores que están devengando, está completamente fuera de lugar, me dicen, entonces eso no es lo que cuesta. Uno, dos, la empresa que gana el contrato, es una empresa que compra cemento al por mayor, ¿ya? A ellos les sale muchísimo más barato conseguir cemento, para hacer los túmulos. Entonces, el costo de ellos operativos es muy bajo, es bajo. Entonces, que nos cueste cuatro punto dos millones, y que fue algo que le dieron un poco de publicidad y nunca más supimos quién utilizó los túmulos, cómo fue dado el servicio, es algo que sorprende mucho. Y más que todo, un contrato bajo emergencia, que no llegó a un concurso, que se entregó directamente, porque efectivamente estábamos en pandemia. Yo le estoy pidiendo información a un principio de todos los procesos contractuales que se dieron en pandemia. El hospital Bicentenario, el hospital Bicentenario nos va costando casi 11 millones de dólares. Entonces, está bien, se escucha bien que nos hayan dado un hospital, estoy correcto y agradezco que nos hayan dado un hospital en este momento, pero hay que revisar los números, porque no solamente decir, traje, no sé, un centro médico de Houston. No, pues está bien, puede ser que lo necesitemos, pero dígame cuánto nos costó, porque si cuesta 100 y usted lo trajo en mil, aparte nos está haciendo un daño. Entonces, estamos revisando también los túmulos en emergencia. Ahora, estimado Cristian, ¿por qué usted cree que este tipo de información no es titular en los grandes medios de comunicación? Bueno, mira, hay que ser directo. A mí no me gusta, no me gusta andar con rodeos, justamente por eso me gusta informar a la ciudadanía de forma documental, que es lo que sucede, porque yo no me gusta dar chisme. Yo creo que cuando tú estás hablando de recursos públicos y de manejo de la gestión de una alcaldía, hay que ser directos y con documentos. ¿Y por qué no lo hacen? Bueno, primero puede ser algo político, no lo voy a negar, puede ser algo económico, y lo puedo decir porque muchos medios de comunicación acá reciben dineros cada cierto tiempo, de lo que yo he podido revisar, a sus canales, estamos hablando los tradicionales, pues no es Coavisa, Tele Amazonas, Canal 1, TC, de lo que yo reviso cada cierto tiempo, cada año se les da medio millón, seiscientos mil, doscientos cincuenta mil, a las radios, a las radios más conocidas, por decirlo así, acá en Guayaquil, veintitrés mil, veinte mil, dieciocho mil, cincuenta mil, todo depende, me imagino yo, pues, ¿no?, del grado de amistad que se pueda tener con la radio, o el grado de afinidad para mantener ciertas cosas fuera del espacio público, ¿no? Pero ¿por qué no lo hacen? Bueno, pues algo que ellos deberían responder, pero sí es un mal sabor de boca que justamente los que reciben cierta cantidad de dinero, no mensual, anual, por decirlo así, con el municipio, sean los que no saquen estos temas a la luz, ¿no? Yo creo que un contrato de aromaterapias por medio millón de dólares a un municipio es algo escandaloso para cualquier ciudad del mundo. Sin embargo, son los medios digitales los que más están dando réplica a esta información. Los medios tradicionales, bueno, yo por lo menos en Coavisa no lo he visto, en Tele Amazonas no lo he visto, el universo creo que sacó algo muy escueto. Tengo entendido que TC Televisión sí hizo una pequeña investigación. Primicias también hizo una pequeña investigación, pero no hay esa fortaleza de decirle al ciudadano, mira, está pasando esto en esa institución. Por lo que sí vemos, pues en otras, ¿no? En el señor Yunda, efectivamente, que ya salió. Puchica, no soy fan de Yunda, ni fan de ningún político, yo soy apolítico, pero le dieron palo, pues hay que aceptar que le dieron palo. Entonces, acá en Guayaquil, sin embargo, hay esa vemencia de no hacerlo de forma tan drástica. Me imagino yo, pues, por temas que ya les comento, tanto económicos como políticos. Claro, y esos compromisos que suelen tener cuando se firman estos contratos o se recibe dinero de alguna institución pública, pues lo primero que dicen es verás nomás para otro lado, no estarás con... Es que ya estás amarradito, bueno, una vez que te recibes el dinero, ya no puedes hacer nada. Exacto, es el tapabocas que tienen ahora. Hay una cosita más que se me estaba pasando sobre el contrato de aromaterapia. Una de las consultas que usted hace es que le certifiquen de que esta empresa no es dueña, una ex concejal de Guayaquil. ¿Es esto cierto? Así es. Por supuesto, por supuesto. Es lo que hasta a mí me quedó sorprendido porque eso podría, ¿no? Presumiblemente implicar un tráfico de influencia. Imposible tráfico de influencia. ¿Por qué? Porque la señora Dunia Campos, si mal no recuerdo, no tengo su nombre ahorita. Ella fungió como concejal entre los años 2010-2011 dentro de la administración del abogado Jaime Nebot, cuando era alcalde. Y eso yo lo pude constatar en las actas, en las sesiones de actas del consejo cantonal en las que ella participaba y se ve claramente que dice concejal Dunia Campos. Entonces ella, al menos que haya mentido la sesión, el acta de sesión, que no creo, igual pide una certificación al municipio que me diga si ella fungió como concejal. Muy aparte de eso, quien gana el concurso es la compañía Ultraproducts, ¿no? Ya esto lo sabemos. Ultraproducts gana los dos concursos, los dos. Tanto el de aceites florales como el de aromaterapia. Como le digo, son uno solo, pero lo dividieron. Gana los dos. Y esto que voy a decir, no solo lo digo yo, lo dicen ya varios medios de comunicación, primicias, TV, ya lo han dicho, es que han acudido a las oficinas de esta empresa y no las han podido encontrar. Las oficinas que ellos tienen registradas en la superintendencia de compañías, no encuentran la dirección, han ido y no las han encontrado. Llaman a los teléfonos que tienen registrados y no les contestan y no están registrados a nombre de esa compañía. O sea, llaman y nadie sabe quiénes son Ultraproducts. Muy aparte de eso, quien gana el concurso posiblemente es una ex concejal del partido que está administrando el municipio, bajo el valor de 500 mil dólares, que de lo que yo he concebido, el valor real de ese producto está completamente volado y subido de lo que es el valor del comercio. O sea, aquí hay un cúmulo de cosas oscuras. Un cúmulo de cosas oscuras. Entonces yo creo que es necesario que tengamos toda la información. Los guayaquileños estamos hablando de casi medio millón de dólares y medio millón de dólares, créanme, que ayudan mucho a un parque a entregar más tablets, a entregar medicina, a dar, no sé, asfaltado. O sea, medio millón de dólares es un valor muy considerable, que no se lo debe dejar en el olvido y que simplemente, digamos, que se lo lleva a una persona que tuvo una relación dentro del municipio. Yo creo que llegar a las últimas consecuencias, estoy pidiendo la información completa para, vuelvo y le repito, acudir a mis instituciones, como sea la Contraloría o Fiscalía, dependiendo de lo que se revise con los abogados. Y ese es del ejercicio ciudadano que deberíamos hacer todos, ¿no? El pedir cuentas a las autoridades, porque no es nomás de aceptar todo lo que hacen, ¿no? Pueden que estén equivocados. No, y créanme que yo he recibido una cantidad de ataques impresionantes, asumo yo de, como le llaman, el troll center, pero impresionantes, que inclusive lograron que cierren mi cuenta de Twitter por 24 horas. Pero es así, es normal. O sea, yo sabía que iba a tener resistencia a ataques, cuando tú estás enfocado en sacar la verdad de la administración pública, siempre hay gente afectada. Siempre hay gente afectada. Entonces, los ataques, inclusive he tenido amenazas de muerte, los típicos, no sabes con quién te estás metiendo, tú sabes que somos gente de poder, bueno, comentar a ese tipo es lo que más he tenido. Pero, como también he contestado, yo creo que el ciudadano ecuatoriano es hora de que pierda el miedo. Pierda el miedo en el fin de pedir cuentas sobre nuestros dineros, de la administración pública. Nosotros somos quienes realmente tenemos el poder de pedir cuentas, no solamente las autoridades, nosotros los mandantes. Debemos conocer la ley, la ley de acceso a información pública, la ley de compras públicas, el manejo del portal del CERCOP. ¿Por qué? Porque eso nos da el poder de decirle a nuestras autoridades, oiga, yo no estoy de acuerdo con lo que usted está gastando en tal proyecto. O sea, es que yo considero que ese proyecto está sobrevalorado. Ese es nuestro poder como ciudadano. Y yo lo estoy ejerciendo, me ha traído muchos problemas hasta ahora, pero sigo haciéndolo porque es lo que se hace, es nuestra obligación, y llegar hasta las últimas consecuencias de denunciar con las autoridades lo que nosotros creemos que está mal. Exactamente, estamos totalmente de acuerdo. Queremos agradecerle, Cristian, por haber estado con nosotros aquí en Hojas de Luta Radio, y el compromiso para seguir analizando estos temas, y que ojalá el municipio de Guayaquil entregue la información que es su deber entregar a la ciudadanía cuando es consultado el municipio. Y que, bueno, los medios de comunicación, si tan periodismo hacen, como dicen ellos mismos, que ellos son los guardianes del buen periodismo, entonces deberían también topar estos temas, y no solamente topar los temas de aquellos que no se caen con una pauta. Muchísimas gracias a Cristian Peterson, y estaremos ahí consultándole sobre estos temas, y asimismo el espacio siempre aquí en Hojas de Luta Radio, estimado Cristian. Muchísimas gracias, que tengan buena idea. Muchísimas gracias, nosotros regresamos más adelante con más aquí en Hojas de Luta Radio. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intag, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira, Francesca te apasiona, Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre? ¿De las noticias sesgadas? ¿De los medios tradicionales? ¿De aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad, contenido disruptivo, alianzas internacionales, comunicación comunitaria, investigación profunda y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.